¡Qué ha habido, racita! ¿Cómo están, señores? Yo soy Malcapón y bienvenidos a otro episodio de la campaña de Killzone. Tenemos que escapar de aquí, racita. Esto es como una cárcel, supongo. Oh, miren, no tengo mi traje. Vengo de pantalón normal, eh. Ay, güey. Ok, supongo que por acá. Ah, o sea, el vato este me va abriendo los contenedores. ¿Y estas qué pedo? ¿Son cárceles o cada contenedor es un güey diferente? Ay, no mames, ¿sí llego del salto? Ok, sí llegué. Ah, pues si el vato es una reta y puede desactivar todo, pues que él haga todo, ¿no? ¿Para qué me quiera a mí? Ok, ¿me fijaron de piso? ¿Pues qué se va a caer esto? Vale, está el parkour ahora. ¡Skills on parkour! Y no te vayas a caer, dice. Espera, guardia a la derecha. Ve por la izquierda, está despejado. ¿Por la izquierda, por acá? Ve a la derecha. Ay, te van de órdenes acá bien loco. Hay una patrulla adelante. Escóndate en el contenedor. Espera. Le diré cuánto moverte. Ok. Pues no me queda de otra. Uy, güey. Ya tengo que esperar a que ese güey sea adelante. Pero pues este güey rompe cabezas y todo, pues cuál es el problema. ¿Estás bien, Marshall? Mira, estaban comiendo carnitas aquí. Menudo pozole y todo. Supongo que tengo que esperar a indicaciones, ¿no? De ese güey. Vamos. Este es tu chance. Debes trepar. Ese es como el tutorial. Ay, güey. ¿No hay armas por aquí? Yo quiero armas, puños. No, no hay armas. Ayudaría a saber hacia dónde voy. Te estoy ayudando a salir. Eso es lo que me resulta difícil de creer. A placer mandar a mi propia gente para salvarte, Marshall. Así que si no crees en mis palabras, pues cree en mis acciones. Ok. ¿Y cómo es que se comunica este güey conmigo? Me dio un... Accedí a la frecuencia de radio de ellos. No es fuerte, pero transmitiré lo que pueda. No veo a los güeyes o que están del otro lado. No veo a los güeyes o que están del otro lado. No veo a los güeyes o que están del otro lado. ¿Viene para acá el güey? ¡No! Entonces me tengo aquí por el otro lado. Supongo que está atrás de este güey. Ay, ¿no me ven? ¡Ándele güey! Este bato es una máquina el que me guía. Tempest 35, ustedes van a la zona de verificación 4. Habrí contacto con Tempest 33. Estaban investigando actividades sospechosas. Avancen y reporten. Oh, mira ese güey está reparando. Está soldando, eh. Oh, ya que hicieron uno de esos. Para que repara mi casa. Ah, qué buen desmadre tienen aquí de acomodo. Marshall, voy hacia ti. El área está muy peligrosa. Se corta la comunicación. Espera. ¿A dónde estoy yendo? ¿Estás ahí? Miércoles ya se fue este güey. Me dejó, me dejó a medio camino. Al mínimo agarra algo o hay un plato, ¿no? Pero si se la trae es alguien que le agarra platazos. O sea, no sé ni para dónde estoy yendo. ¿Y este güey qué? Nadie me va a hacer. Pedo, con ese güey todo amargado. Este... Ah, cabrón, ¿y aquí? Ah, cabrón, no hay problema. Oh, ya vi. Tengo que subir por acá. Ah, huevo, con el pinche ninja ese, eh. Tienes la costumbre de desobedecer órdenes. Nunca debí haber entregado a Mazar. Mientras ella esté viva, la utilizarán. Ambos bandos. O sea, ella me está hablando. Seguir, si te encuentran aquí, eres hombre muerto. ¿Qué pedo con su voz de macho? Tienen un toque de queda aquí. Debemos salir de las calles. No tardarán mucho en darse cuenta que sucedió. Estas son calles. Me he metido en una nalga, eh. Hay una vieja ruta de contrabando como opción. Mi concepto de calles definitivamente no es el mismo que el de esta mujer. Eh, miren el iPad. Bienvenidos al iPad 25. Un iPad con el que usted ya no tiene nada más que el pinche cristal y unas agarraderas para que no se deshice el cristal. Aprendí desde pequeña a no hacer esa pregunta. Sé lo que soy, Kela. No me avergüenza. Todo lo que me importa es mi gente. Esta vieja tiene un pinche resfriado que se ve que está a punto de morir en neumonía. Neumonía, pulmonía y vaginomía. Si atacas, ella no retrocederá. ¿Y por qué debería? Estaría dependiendo a su gente, su hogar. Esto es todo lo que tenemos. Debes decirle a tu gente que se retire. No podemos dejar que esto pase, ¿qué? Es la gente inocente la que paga con sus vidas. Bueno, y todos esos güeyes son prisionados que están en los contenedores. No mames con esto. No mames con esto. ¿Una pistolita? No, no me presto. No podemos perder más tiempo. Debes ponerte en acción. Te vinculé con la red de Comsec. Podrás sabotear elementos automatizados y designar objetivos. Pon una marca en esa reja y veremos si funciona. A la madre, ¿dónde hay? En esa reja. ¡Ay, güey! Si necesitas fuego de cobertura, marca un objetivo y yo me encargaré. O sea, ella es como mi wallip. Podemos sabotear. Intenta con esa mina araña. Ahora, sabotea a la araña robot. Ahora vea los controles de la puerta y detónala. ¡Ay, no mames! Estoy... ¡Ay, güey! Estoy usando una araña. ¡Qué pro! ¡Usalas cuando las necesites! Esto se pone mejor, ¿eh? Muy bien, sabotea otra. Utiliza la ventana y llévala del otro lado de... Allí no se vieron militares franciales. En el entrenamiento normal. ¿Y dónde...? Oh, ahí está. Mierda, espérate. No sé ni dónde estoy. ¿Cómo está este pedo? Ok, ya vi. No, de repente sí te pierdes, ¿eh? Con esa perspectiva acá. Mil D. ¿Y esta morra? Ay, cabrón. ¿A qué hora pasaste pa' allá, mami? Gracias. Agárrale la pistola. Recuerda por qué hacemos esto. Sinclair confía en ti. Es el único al que debes convencer. La BSA se trae algo entre manos. Vecta seguirá la iniciativa. ¿Qué te hace pensar que puedes confiar en mí? No puedo. Pero sé que no quieres que tu gente muera. Confío en eso. Pero tengo que... Sigue hacia el muro. Iré por arriba y te cubriré. Dime a qué dispararle. Estaré vigilando. Si necesitas ayuda con algo, mártalo. Debemos llegar al centro de contención 37. Sígueme y lo lograremos. A ver, vamos a probarla. Según el protocolo... Enemigo marcado. Está despejado. Evacúe las calles inmediatamente. Ay, o sea, esta vieja puede hacer todo por mí. ¿Pues qué tiene? Objetivo a la vista. Que tal vez puede ir y agarrar su metralleta, ¿no? Huevo, güey. Ahora sí no te preocupes, mami. Ya de aquí, ya de aquí me arreglo yo solo. Están replegando el puente. Debes llegar al otro lado. Entra el rey de dos. Son dispuestos en ese centro. El rey de dos. Aquí continúa que se trata de conmigo. Es que no eliminares. Está marcado. Indigracias a los estacionistas de mis misiones. Objetivo golpeado. ¡Tú, ahí! ¡Tengo un muerto aquí! No es cierto, yo todavía lo veo. Que mentirosa, güey. Ya no lo veo. No. Oh, oh. Oh, oh. Ok, creo que este está cabrón. Primero. Primero tengo que limpiar muy bien la zona. Antes de meterme. Dios. Estaré vigilando. Si necesitas ayuda con algo, márcalo. Objetivo marcado. Debes continuar al centro de contención 37. Sígueme esta vez de aredos. Está marcado. Ok, tengo que hacer que mate a todos. Elimínalo. No falta este de acá Objetivo a la vista Objetivo a la vista ¿Dónde vienen los güeyes? No los veo ¡Uy! ¡Órale vieja! ¡Uy cabrón! ¡Uy güey! ¡Me salvé de puro pinche cagada! Vamos a ver si hay alguien más Aunque la vieja esta me presione Me voy a ir bien tranquilito ¿Por qué está? ¿Qué es esto? Ok Pero con la adrenalina ahí metida Tenemos que ir hacia allá ¿Aquí qué hay? No hay nada Supongo que tengo que subir primero Esta cosa tiene mejor mira Entonces me la quedo No puedo anular el sistema Hay que destruir los controles Sabotein una mina araña Es el único modo de abrirse camino al otro lado Ahí está ¿Qué loco está este pedo? ¿Y cómo es posible que el güey O sea de repente recupera todo y Adelante Raider 2 Encontramos controles detrás Si nos comunicamos El objetivo va hacia aquí Cambio Raider 2 ¿Me confias? Aquí control Cambio Control Aquí Raider 6 Arriba comunicación Con Raider 2 Raider 6 Envía dos problemas A investigar ¿Qué sucede? Cambio Hay una cámara menos ¿Qué pasa? Ahora vieja No menos De nada papá Así es tío A mí aquí hay que lo siga este güey Dice que me va a prestar Unos shorts iguales A los que él trae Tengo que salir Acaban pronto Tengo que salir Ok ¿Y qué es esto? Oh esos son como Flashbangs ¿No? O para granadas ¿Qué crees por acá? No Ah chingadas Espérame ya Ajá Es por ahí arriba ¿Y por dónde quieres Que suba Puños Ah cabrón Dafu que no estoy viendo Que estoy bien Pinche ciego Entonces Pues por aquí Tiene que ser No hay otra root Si ya huevo A la madre Mámensela con esa pues Ok No Por aquí no es Que lo por acá Oh Para que Para criarles O recoger A la adrenalina Perdón Ya con esto Me curi duramos Se pone bueno Se pone Se pone tenso El ambiente Miren las armas Es tan Tan padre Las armas Con silenciador Se parecen A las pistolillas De nervio No pasa Que les salgan Balas amarillas A esto Ok ¿Puedo Tengo que ir Por acá Por acá No hay nada ¿O qué? No Siempre te ponen Rutas alternas Aquí pero rápido Te la cierra A ver Échatelo A ese pinche vieja No que muy acá Muy pinche pro No No pues ya no me ayuda La mujerzuela Esta ¿Tendré que bajar? Está tenso ¿Eh? Derríbalo Derríbalo ¿No? ¿Explístenlo En faíbes Objetivo muerto Ay, si objetivo muerto Si lo maté yo No hay más güeyes Pinche armita Esta es la mejor arma para mí O sea, en cuanto a sonido Escucha bien Pinche HD Ok, nomás está esa La adrenalina voladora Una ayudadita Objetivo marcado Buena, no hombre Esta mujer, mis respetos Parejito Vamos a cambiar Que ya casi no tengo balas de esa Ya esta mano la puedo hackear No quiero ir hacia allá arriba ¿Cómo subo? A ver un elevador o algo así Una escalera Aquí está Oye, güey Luego pasas por esa mala Se acción a las torres Te metes una enchorizada Pero, pero buena Cúbranse ¿Dónde están? ¿Los ves estos güeyes? ¿Dónde se cubran? Mira, los marco como quiera Por si no No los alcanzo a chingar yo Ya en los surres Lo que deberían hacer Es que para no estar cargando Así como pendejo Porque yo tengo esa manía Que a la obviutera De estar cargui cargalo, güey Es que cuando tú cargas Y el cargador está O sea, todavía tiene balas Te lo deberían de quitar Las balas es que tiraste Órale, güey Menos esas balas, ¿no? Pues mátalos, mami Ok, ahora Hay que bajar otra vez Esta vieja necesito Que sea un poco más rápida No hay mano Respiren, raza Respiren Me estoy llevando lento Porque me entro Si no, pendejo me va a matar No puedo llegar a tu posición En cuanto a otro camino Eso quiere decir Que te dejo solo Y arreglatelos como puedas Cabrón, ¿cómo? Tranquilo, papi Bueno, elíjate a ti Tú, tú, mátate Está de moda Típico Roby Willy ¿Cómo llego ahí? Ok No puedo hacer nada Sorry ¿A ese güey le gusta? Ay, qué pedo Aquí está la escalera Luego, ¿por qué no me dicen? Estos güeyes Viéndome como ano Y les vale madre Está bien Está bien Por eso es que no Por eso es que no Por eso es que no lo detuve Al pinche güey ese Toda la gente viviendo acá Bien Bien de la chingada Lo que no entiendo Lo que no entiendes Estos güeyes Serán prisioneros O así vive la población De estos güeyes Creo que sí vive la población ¿No? De ellos Están todos jodidos Buscan en la cima del ascensor Aquellos contenedores son peligrosos Encuentra el panel de control Suelta el mecanismo de la grúa Y podrás disparar Y soltar toda la caja O solo márcalo Y yo haré el disparo Pues lo tengo marcado No te preocupes mami Yo le disparo Pero la de allá ¿verdad? Ok, acá hay otro vato Vamos a dejar que esta vieja Se los eche Pues atacando Pero no veo claro Pues órale No, típicas diez órdenes Ok, no hay pedo pues Yo voy Ok, ese güey es el El inmortal Ahí está Bueno, ahora tenemos que llegar De ese lado Por aquí Oh Está bueno este capítulo Razonado, puede negar Me recojo balas A ver si estos güeyes tienen Pero esta mira Está bien horrible Y luego bajo por aquí Se pone loca la cosa Con tenedores güeyes Y cuanta madre Girando Y miren acá Es una montaña rusa Bienvenida a Six Flags Del 2050 Bueno Rosita Hasta aquí voy a ver Este capítulo de Killzone Está Está bastante chido Este capítulo Miren ahí Que ha habido Ok Ok Hoy voy Típico tanque Que no veo Bueno Rosita Hasta aquí En este capítulo Yo soy Malcapón Y nos vemos En el siguiente episodio De la campaña De Killzone Shadow Ball Subtitulado Subtitulado Subtitulado